¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a recordar mucho de lo que ocurrió en el día de ayer. Bueno, algo de lo que ocurrió, de lo que vino ocurriendo desde el pasado martes, ese día glorioso, del retorno del Granada a Primera División. Que es algo muy importante para el deporte, importantísimo para el deporte, estamos hablando del deporte rey. Y algo también a la vez muy importante para la ciudad, como todo el mundo supone y entiende. No nos va a solucionar nuestra economía, el AVE vendrá cuando tenga que venir, pasando por Antequera. Nos seguiremos levantando a las 8 o el que pueda a las 9 de la mañana. En fin, todo va a continuar en nuestra vida casi igual, pero seguro que habrá mucha gente que a partir de ahora será mucho más feliz que de lo que se trata. Y disfrutará más cada fin de semana y durante la semana con su equipo. Así es que eso fue lo que consiguieron un grupo de jugadores dirigido de manera excepcional por un entrenador que nos lo ha dado todo. Que ha tenido un acierto extraordinario, descomunal y que nos ha llevado a Primera División un proyecto que no estaba pensado para ello. Es verdad que en el fútbol puede ocurrir absolutamente todo, pero hay que creer en las personas. Y Diego lo ha hecho todo muy bien, los jugadores lo han hecho de manera excepcional todo. Ha habido un cuerpo médico absolutamente excepcional y al que ha agradecido Álvaro Vadillo el haber hecho posible, el no haber tenido lesiones cuando venía de un auténtico calvario en los años anteriores. La preparación física, todos los trabajadores del club, absolutamente todos han hecho y han puesto de su parte para conseguir el objetivo. Y cuando se hace o cuando se llega a una cima tan alta es porque hay mucha gente que ha ayudado a que eso sea así. Por lo tanto yo aprovecho desde aquí para felicitar a todo el mundo porque la consecución es enorme. De volver en tan solo dos años a Granada a una teoría perdida de mala manera hace esas dos temporadas. Y que nos devuelven a una Primera División que yo diría, y ahora comenzaremos a analizar un poco, que cada vez está más fuerte, cada vez más poderosa. Cada vez tiene más atractivo y es más complicado mantenerse en ella. Por lo tanto a partir de ahora ya estoy convencido que el club está mano a la obra para conseguir ese objetivo. Que anoche nos decía John Jan, por cierto, que es lo que pretendía este año en el Granada. Esta mañana, por cierto, porque es de materia absolutamente obligada, por respeto a la ciudad y a la institución que representa, visita a la patrona, a la Virgen de las Angustias, porque había que ofrecer, como tiene que ser, y nunca mejor dicho, como Dios manda, ese ascenso a Primera División, a las autoridades que rigen la Basílica y donde han estado perfectamente uniformados y respetuosos todos y cada uno de los integrantes de este Granada. Ya están viendo a Fran Rico, uno de los capitanes, he visto a los días también, a los capitanes, al director general Antonio Fernández de Monterrubio, a Pebe Macanás, el directivo y miembro del Consejo de Administración del Club, consejero, y vamos a ver unos momentos también ya dentro de la Basílica de esa ofrenda bonita, bella y además brilla especialmente cuando se trata de celebrar y de ofrecer un ascenso de categoría, nada más y nada menos que a Primera División, con la presente también de aficionados que han querido acompañar a los jugadores de Granada en ese momento tan emotivo. Sí, señor. El día de ayer fue largo y ya pudieron ver a través de TG7 el fenomenal de trabajo que hicieron los compañeros para llevarles esos grandes momentos en los que toda la ciudad celebró el ascenso a Primera División y además con una plaza del Carmen absolutamente abarrotada y muy nutrida también la presencia de aficionados en la fuente de la batalla donde hubo una actuación absolutamente esterar de Álvaro Vadillo. Ahora ya vemos algunos de los momentos, de los mejores momentos de la gente en Plaza del Carmen. Cuando ya jugadores y el alcalde a la cabeza habían salido al balcón del ayuntamiento y estaban ya en ese momento pleno de euforia y todo el mundo cantando, en fin, hubo absolutamente para todo. Fue un acto no demasiado largo donde la gente se lo pasó verdaderamente bien. Y el show total fue en la fuente de las batallas. Ahí fue donde Vadillo verdaderamente se hizo el jefe de ceremonias. Y bueno, entre otros asuntos, Rodri nos deparó una treta. Ahí tenemos la llegada de todo el mundo a ese escenario preparado al efecto. Y sinceramente me sorprendió ese cante que nos regaló Alberto Martín. Pepe, ¿qué tal Pepe Vera? Buenas noches. Tú que eres hombre de cante, de tu peña a la platería, ¿deberéis de asociarlo a Alberto o qué? No, lo que pasa, bueno, a él lo tendremos que llevar allí, que conozca aquello, que parece que no lo conoce. Pero aparte de eso, lo que sí te quiero decir es que... No conoces la platería es un pecado. Es un pecado mortal. Como dice acá, es un pecado mortal. Pero que socios de la platería hay muchísimos que son socios también del Granada Club de Fútbol. Muchísimos, ¿no? Y otros que han fallecido, fallecieron. Juanillo de Gitano. Hay una gente que verdaderamente eran apasionados, apasionados de ese fútbol. Y lo que sí me gusta decir es que me da pena. Yo estuve cerca de la puerta de Chiquito. Y me acordé en esos momentos de él, de decir, qué pena que él no hubiera visto de nuevo, de nuevo ver su Granada, su Granada en Primera División, ¿no? Pero no solo eso, hay muchos aficionados que han fallecido, por desgracia, grandes socios del club y que también, pues, han perdido eso. Pero que desde aquí yo creo que damos todo el ánimo y todo lo que sea para que le llegue esa fuerza arriba. Si tú no hubiera engalanado... Espérate que te salude, Luis. Espérate, que la gente no sabe quién hay aquí. Imagínatelo. Y a saludar a Luis Suárez y a José Alberto adelante. Me alegro mucho de veros. Buenas noches. Bueno, don Luis nos ha traído su bandera, que es una de las cosas más preciadas que conserva en su tesoro rojo y blanco. Ha estado en el balcón. Y José Alberto nos ha traído a su león. Me la ha puesto a mí. De mi niño, pequeñillo, que hizo la primera comunidad, y es su mascota. Y soy la mascota rojo y blanca. Bueno, por eso está muy bien. Muy bonito. Bueno, don Luis, imagino que disfrutaste anoche, ¿no? Que el chiquito hubiera engalanado el edificio, como siempre. Es que era diferente. El chiquito era diferente. Lo he dejado maravilloso seguir esos días. Era una maravilla. Esos días. Y bueno, pues ayer disfruté. No estuve en el acto concreto, pero gracias a vosotros, antes del siguiente, pues lo estuve viendo. ¿Te gustó? ¿Quedó bien? Con muchos detalles. ¿Desde fuera de las casas? Sí, sí. Fue la transmisión muy bonita. Fue fenomenal. Se veía todo precioso. No se perdió ni un solo detalle de ellos. Sí, sí, sí. Lo visteis fenomenal. Y bueno, pudimos ver. Todo desde el fandango de Alberto Martín. Espérate, espérate. Que dedicado a Pepe Vera. Vamos a escuchar a Alberto Martín, que me sorprendió porque le tiene con mucho gusto. ¡Ve! ¡Ve a toda la sierra, a Neuatlán! La verdad es que es difícil, lo difícil de eso es que después de estar dando esa matraca de voces que han estado dando, cantando el himno de Granada y con todo lo que hacían, ¿no? Que se ponga a cantar un fandango de esa forma, que además, alto, que a él lo ha cantado muy alto Al final le faltaba un pelín de aire, pero que muy bien, muy bien, muy bien, agradecido, agradecido ¿Se va a repetir más veces la retransmisión esta? Yo creo que Dirección se lo propone de aquí, ¿no? Yo se lo propongo, porque... Está colgada en YouTube, yo digo, para todos aquellos que están viendo el programa esta noche Con independencia de que se reponga y seguramente se hará cuantas veces sea necesario Está siempre en YouTube, en la página de TG7 y ahí está colgada y ya verá que tenemos ya infinidad de visitas Gracias a eso se ve la salida del autobús desde el estadio, se ve cómo recorre... Se ve todo, claro, es que están viendo todo, que a lo mejor el que está ahí pues solo ve a su parte Por eso digo que conviene, porque es precioso todo No, y la gente que estuvo, estuvo en un punto solo y no lo ve todo Yo no tuve... Luego lo ves, sí Sí, porque primero estuve un poquito en la frente a las batallas, pero luego ya pues estuvimos en el salón de pleno del ayuntamiento Allí, la familia y fue la verdad un rato muy agradable, un rato muy agradable Pues porque pudimos departir un poquito con los chicos, con los cuerpos técnicos y demás Y bueno, lo que comentábamos antes de comenzar el programa Que he comprobado una cosa que me ha ratificado es el buen ambiente que ha habido en la plantilla este año Y realmente hablando con ellos, y sobre todo hablando con el entrenador Comprendí que la vida, como todo en la vida Si se lleva un camino recto, lleno de valores, lleno de... Pues se llega a la meta, se llega a la meta Sin prepotencia, con humildad, con trabajo, valores, se llega a la meta Y con el chino no hablaste Con el chino no, hubiera sido difícil Le teníamos unas palabras en inglés preparadas, pero no, no, y se me escapó El hombre lo pasó bien Ayer yo temí por él porque... Con lo poco que pesa y lo golea, es que le daba No es que lo ha jugado Escúchame la creatura No, no, es que vuela, eh Mira la cara Yo temía Es que mi hijo pequeño le dice a los chinos, le dice Tú eres chinauer Y le dijo, papá le voy a decir chinauer, gástate dinero No, se lo pasó bien Está como un crío Es que es como un crío más ahí, vamos, eh Lo que yo admiro mucho de él es que no se le cae la gafa Son buenas, eh Está pegada con superglú La maravilla, ahora otra cosa que hay que también resaltar Yo creo que la afición de Granada Esa juventud, que son para años Esos son para años Eso es lo que creo Es lo bonito, lo bonito que tenemos Lo mejor que tenemos La cantidad de gente joven que hay, que es el futuro del Granada Esa es el futuro, claro Y yo desde aquí le diría al chino o a la directiva del Granada Que la cuide Que cuiden a esa juventud Por supuesto Y que no me la distraigan con otras cosas Eso es lo bonito que sería de él Y que si es posible Que los carnés estén asequibles a los bolsillos de esa gente Porque dependen de los padres Que a mí se acerque a la afición Que hace falta se acerque a la afición Esa gente joven necesita eso Notar el club Que sean parte del club Esto lo puedo hacer Víctor Porque es un atleta de verdad Oye, que difícil es Que difícil es Con eso mojado Como tiene que ser Con la rodilla y con la pierna Que eso se tuvo que hacer daño Sinceramente Y llegar hasta ahí y luego bajar Alberto Martín también lo hizo Y bueno, el objetivo era ese Llegar y colocar la bandera Debía haber subido el chino Hombre, no Antes de dejarlo Que no me ya tiene bastante con lo que le hicieron Y me alegro por él Y me alegro por el presidente Sinceramente Porque Porque Vino lo pasó fatal Porque nada más llegar y hacer Él y su grupo La inversión No, no Es que lo Lo van a matar Yo creo que hay que tener cuidado con él A ver Casi a la altura de la bandera Hombre, que era el presidente Quiero decir que No, yo a verdad Las gafas Las gafas Las gafas Las gafas Las gafas Las tiene perfectamente ajustadas Lo pasó mal Cuando vino Y el año pasado Otro fiasco seguido Y este año lo está pasando bien Hombre El único momento de disfrute Y os voy a decir una cosa Y cuando John Yang Ha ido a ver los partidos de Granada El Granada este año ha ganado Sí, sí, sí No siempre Ha sido un hombre que en cierto modo Ha acompañado Al equipo En ese triunfo Ese gran triunfo de la temporada Habló con nosotros al final De la transmisión Luego escucharemos lo que nos dijo Y bueno Deseamos todos Que siga siendo feliz en Granada Que lo pase bien Que le agradecemos todos El que este año Haya compuesto este proyecto Y que nos haya devuelto A la primera división Y ojalá que el año que viene Tengamos una buena temporada De su mano Y que siga con nosotros muchos años Habrá que felicitar también al Ayuntamiento Que toda la organización Que hubo la forma de entrar Todo estuvo fenomenal Muy bien organizado No pasó nada Pero que además se veía Que estaban los jugadores Como entraron Muy bien organizado Esa iluminación roja y blanca De la fachada Y quedó fenomenal Estaba el coordinador De la policía local Nuestro amigo Jacinto Iba en el autobús Precisamente Yo tuve Que muy bien Muy bien coordinado Y fue Está alegre Y disfrutando Mira que es un hombre Que es difícil arrancarle un gesto Una sonrisa Además Si me permitís Si me permitís decir Recordé la celebración Cuando subimos Que es la época De Quique Pina Y comentamos Varias personas allí Compañeros míos De la Ayuntamiento Qué diferencia De algunos jugadores Qué diferencia Yo vi muchas diferencias Bueno Era otra cosa Yo hablé Con varios jugadores Con casi toda la plantilla Y eran unos chicos De verdad Chicos Educados Educados O sea Pensé que estaban muy educados Álvaro Vadillo Sorprendente Además Hasta hoy Que estaba en la Virgen De Angustia otra vez Pues muy cariñoso Alguien tenía que asumir Alguien tenía que asumir La batuta de la celebración Eso que hizo Álvaro No es fácil No, no, no No es fácil En absoluto Le echó gracia Divertió a la gente Nos mostró El interior De esa caseta De ese vestuario Que como tú bien decías Ha sido La gran clave De esta temporada Y Y os voy a decir una cosa Y Diego Martínez Sin asumir demasiado protagonismo Con lo que ha hecho este año Este hombre en la ciudad ¿Eh? Es una maravilla A mí me ha encantado Me ha encantado Primeramente Como hemos comentado al principio He comentado Un vestuario unido Una Una afición unida A ese vestuario Que era mucho Una seriedad Por parte de esa junta directiva Que ha sido casi Yo creo que Está renovada Casi todas Y hace un compendio de cosas No se le ha dado Ese ambiente Decía No, esto está ganado Está hecho No, si está pena Vamos a ganar Vamos a hacer No, no, no Aquí ha sido todo Callado Pasito a pasito Y la verdad Que el pasito a pasito Ha servido Les recuerdo Ese fue el momento Justamente posterior Al ascenso En Mallorca A la sala de prensa Diego Martínez Acompañado con todo Su cuerpo técnico Y luego ya al final Acabó con la fiesta Entera De la llegada De los jugadores Ahí se ve la piña que es Ahí se ve la piña que es La piña de ahí Se ve la piña que es Sí, sí, sí De verla, verla De la tira Y había perdido Efectivamente Lo que tú dices Es que es Porque ellos eran felices Y nosotros éramos felices O sea Cuando salíamos fuera de Granada A verlos Y es que te iba feliz Sabía que podía Exactamente Aunque no Pero que no veía Lo que sí dije Y yo creo que se ha comentado muchas veces La satisfacción de esta segunda Que nos ha dado este año Es para morirse Entonces Si una otra vez Me voy a hacer abonado Y le pido Le pido al club Que nada Un equipo competitivo Simplemente Que jueguen Y que nos hagan ser orgullosos Pero es lo que dijo Pedro El otro día La primera divisiónista Este año Precisamente Hay un refuerzo En todo el equipo Un refuerzo total Entonces Un miura Y ese miura Para torearlo Tienes que tener buenos toreros A que pueda Eso manejarlo Porque es difícil Es difícil Como no te hagas De una plantilla Medio competitiva Para no tener Que estás pasando fatiga Pero estar en primera Es una joya Y hay que conservar esa joya Fue una emoción Es el momento ya Del balcón Del ayuntamiento Con paz Con calma Todo el mundo divirtiéndose Con la plaza de Carmen Abarrotada De público Y todo el mundo Pasándolo Muy bien Bueno Aprovechamos para Recordarles Que si usted Quiere vender su piso Pepe Si Quiere vender tu piso Es tu amiga Amigo tuyo ¿No José Antonio? Hombre La familia Vámonos a grande Vámonos a grande Vámonos a grande Vendemos nuestro piso Y volvemos enseguida No se vaya En inmobiliaria grande Sabemos que cuando el propietario De una vivienda Decide venderla Necesita una solución inmediata Y grande Se la da Porque grande Ha vendido ya más De 2.500 viviendas En Granada Llámenos al teléfono 958 25 24 61 Visítenos en nuestras oficinas De calle recogidas 13 O consulte nuestra web Inmobiliariagrande.com Inmobiliaria grande 48 años Por y para Granada Bueno Seguimos adelante Vamos a seguir viendo Imágenes Lógicamente De la noche Pero Vamos a hacer en un momento Una rápida pausa Antes de nada Les voy a contar Lo que hay de actualidad Porque Seguimos muy atentos A la primera división Afortunadamente Granada Ha vuelto a la máxima categoría Y les digo por ejemplo Varios asuntos Que han ocurrido En las últimas horas Por ejemplo Ya saben que Julan Lopetegui Se ha enrolado Como técnico Del Sevilla Para las próximas temporadas Vendrá a Granada Los Júbeles Lopetegui Con uno de los equipos Más fuertes del fútbol español El Sevilla Es un equipo fuerte Poderoso Y que Monchi Que ha vuelto al Sevilla Por cierto Ha fichado a este hombre Para que conduzca Al Sevilla A lo más alto De la competición El objetivo No es ganar la liga Pero si es verdad Que es conseguir De nuevo A medida de lo posible Meter al equipo Hispalense En Champions Vamos a ver Ahí tenemos a Fernando Navarro Lateral Que fue De la cantera Del Sevilla Que vuelva a la oficina Del conjunto Sevillista Y a Pepe Castro Al presidente Saludando a Julan Lopetegui Que tenemos con Monchi Y buena parte Del cuerpo técnico Del equipo De la capital Andaluz Julan que lo ha pasado mal Porque En fin Todo lo que le ha ocurrido No ha sido nada agradable En su trayectoria Y carrera deportiva Muy mal hecho No por ahí Mal, mal, mal Yo creo que él sabe Que se equivocó En su momento Pero bueno Yo creo que ha sido Maltratado también No debió de conducir A la otra No, no Bueno Ya están viendo Imágenes Que el Sevilla Difunde De ese encuentro Con Julan Lopetegui Su nuevo entrenador Por varias temporadas Cuatro temporadas Cuatro temporadas Ni más ni menos Vamos a ver Como acaba La intención No son buenas Pero en el fútbol Todo va en virtud De los resultados Los mantecados Los mantecados Los veo difíciles Exactamente Nos veremos Antes de la Navidad Y a ver Bueno Y Más al sur En Sevilla Justamente Rubí que ha dejado El español Para enrolarse En el Betis Yo no sé Si salimos O no Ganando O perdiendo Con este cambio Él sabrá Un hombre Que la verdad Es que en la época En su última época Antes de llegar al español No hacía más que descender equipos Y sin embargo Oye Hay que ver Tiene que tener el representante Hay algunos representantes Del fútbol español Especialmente sin embargo Uno de ellos Es este Al final Le encontró un buen equipo El español No ha hecho más la temporada Aunque al final No ha rematado Yo creo que tanto Como había Como estaba previsto Aunque el español Será equipo De Europa League La próxima temporada Deja al español Para enrolarse En el Betis Cuidado Una silla eléctrica Bueno El Betis Acaban de denostar Aquí que se tiene Yo nunca vi jugar al Betis También como se tiene Y sin embargo En Sevilla No están contentos con él Bueno Siendo así Vamos a ver Qué futuro Le depara Rubí Muchísimas variantes Técnico del Betis Sí señor Y hablando de delanteros Yo creo que sí Yo creo que todos Coincidiremos En que si hace falta Algo Con respeto A los que han estado Y con De verdad Con el reconocimiento A lo que han aportado Este ascenso A la primera división Pero si no Coincidiremos Todos los aficionados Que a este Granada Le hace falta Firmar buenos delanteros Los delanteros goleadores Gente que sea en franquicia En esas posiciones Y bueno Hay muchos que apuntábamos A futbolistas Que acaban de defender Con sus equipos Porque son económicamente Más facibles De poder incorporar Y Estuani Estuani ha sido un jugador Superimportante De la edad de El girón A cambio De en torno 10 millones de euros Es decir Aquí Los delanteros goleadores Hay que pagarlo Aquí eso de gratis Total Es muy difícil Pepe ¿Qué le pasa al final? Rey Maná Este en Albacete ¿Pero te gusta? A mí no 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 Yo la pregunta Porque con el Granada Con el Granada Hizo virguería Entonces podíamos Habernos Lo que estaba pidiendo 4 o 5 millas De euros netos Pepe Eso no lo podemos pagar Yo lo he comentado Varias veces También con amigos O sea Lo difícil que lleva un club Lo difícil que lleva un club Y más un club De media Que tenga un presupuesto De 70, 60, 30 millones De pesetas O de pesetas de euros Que quieras tener Buenos jugadores Buenos delanteros Buenos medios Y que le pagues A todo el mundo Porque está hablando Que no solo el club grande Tiene el club pequeño Tiene la fémina ahora Tiene los chicos Y todo eso Tiene que salir de algún lado Eso es imposible Ahora Uno que te pida 10 o 15 millones Por un delantero Que sí Que puede meter goles Y puede acertar Pero a lo mejor Es un fracaso también Como pasó con Ha pasado también con Ramos Ramos 10 millones O 12 millones Bueno este año No ha estado mal Adrián Cuidado Ha habido años peores En la posición que él está Yo creo que La cara la ha hecho Jugar a este hombre Pepe Que estamos en primera ya Sí Por él Que lo de Albacete Los Albacete Ya Pero más que eso Yo te diría Yo te diría Que más que por él Hemos tenido por Ruiz Silva Que también Que Ruiz Silva También lo íbamos a desechar No servía Y tal Y que por qué La han cambiado Y mira Nos ha dado un rendimiento Perfecto este año Vámonos a Dar una vuelta Vamos a publicidad Veremos enseguida Seguimos hablando de la actualidad Y de mucho más De lo que ocurrió Anoche en esa gran celebración Del ascenso de Granada Primera Pero les recuerdo también Que Academia Teba En la preparación de oposiciones Guardia Civil Funcionario de prisiones Tropa En 2018 Ha iniciado un nuevo itinerario formativo Con la impartición de ciclos formativos De grado superior Esta amplia oferta Facilita el acceso de sus alumnos Al mercado laboral Academia Teba 27 años Orientando tu futuro Bueno Seguimos viendo cosas Más asuntos de actualidad Por ejemplo Hemos hablado de Cristian Estuani Portu O todos los jugadores Que salen de Girona O todos los equipos Centidos a Segunda División Que finalmente Lo tiene todo hecho Con la Real Sociedad Para ser equipo Para ser jugador Del equipo de Nostierra Para las próximas temporadas Un jugador muy interesante Hay equipos que descienden Que tienen jugadores Importantes como este Como Portu Así es que Veloz Arriba Punta La Real Tiene buen equipo Al final Ha compuesto un equipo De mitad alta de la tabla Un otro equipo fuerte De nuestro fútbol Y David Gallego El español Se marcha Se marcha Rubí Y sube al primer equipo Uno de los chavales De la cantera Uno de los jóvenes De la cantera No tan chaval David Gallego Que se hace cargo Del primer equipo Españolista Ahí están viendo Gallego Perico Señor Técnico del español De Barcelona Un entrenador De la cantera Así que Que haya Que haya Bueno Suerte para Este hombre El español Decide Subir a Un hombre De la casa Una apuesta Arriesgada Pero bueno Bien Estas son Son operaciones Complicadas Porque al final Cambiar de entrenador Es fácil Es fácil Pero es una apuesta Una apuesta Ahí nunca pierdes Porque si empiezas Bien y te van bien Las cosas Bien Si no Pues cambia Y no pasa absolutamente nada Bueno ahí sí A lo mejor lo dices Por el ascenso Pero igual estamos nosotros Que viene Vamos a llevar Un entrenador Que nosotros Tenemos toda la confianza Del mundo Pero que va A ascender Va a aprobar La primera vez Me parece En primera división Y en el Granada Ya comienzan a somar nombres No llega esa información Desde el Granada Sí que nos llegan Nos llega desde Soria Y desde Valencia Porque este jugador Era hasta ahora Propiedad de Valencia Se trata de Fran Villalba Un jugador media punta Que ha jugado en Numancia Este año Que finalmente Ha podido lograr La salvación En la categoría Después de que haya Descendido El Rayo Majadahonda A segunda división B Y Fran Villalba Bueno pues un jugador De una calidad innegable Canterano del Valencia Y hay varios equipos Que lo quieren Por ejemplo Como están viendo ahí Varios equipos del primera Betis, Celta Español El Granada Ha seguido los pasos De Fran Villalba Y es un jugador Ojo Muy joven Y muy interesante Yo creo que el Granada Si ha puesto la diana Sobre Fran Villalba No le falta razón Ahora Lo que pasa es que Competir con Betis, Celta Y a España Por su fichaje Ahí vamos un poco Entre ventajas La verdad Pero bueno A ver Hay muchas veces Que esta gente Se descuelga Y nos podemos quedar Solos en la punta Por el futbolista A mí me parece Un buen jugador A mí me gusta por lo menos Luego Es verdad que no tiene Demasiada experiencia En primera Aunque tuvo algunos minutos Si me lo recuerdo En el Valencia En el Valencia Pero es un jugador Súper súper interesante Esta gente Yo pienso que Lo que le interesa A estos jugadores De este corte Es minutos Entonces Si a lo mejor En otro equipo No le va a tener Garantizado Una serie de minutos Puede decantarse Por ejemplo Equipos Del perfil Del Granada Por ejemplo Yo lo vería bien Yo ahí lo que digo Una cosa Estando mi Pepe Macanay Como lo tenemos Ahí en la junta directiva Y con esa amistad Que tiene en Madrid ¿Benzema Sería muy difícil Traerlo? Benzema No lo sé Yo creo Pepe A quien había Tesea Al Arabi Que amigo tuyo El Benzema Con Benzema Pues Benzema Sería maravilloso No lo podemos pagar A Benzema Habría que Echar a toda la plantilla Para pagarle al solo Los suerdos que tiene No Luis Y te digo una cosa Cobra mucho más De lo que vale Con 20 y tantos Que ha metido 30 goles A mí no me gusta Yo te digo una cosa Sinceramente Creo que Adrián Ramos En el Madrid Hubiera marcado Tanto goles Como él o más Incluso Que puede tener Madrid Lógicamente Pero bueno Además ya han fichado Un goleador Ahí ya está Chaval Que viene Javis Bueno Bueno vamos a seguir viendo Cosas que ocurrieron ayer Porque sucedieron Un montón de imágenes Y de recuerdos Muy emotivos En Granada Con esa celebración Del ascenso A primera división Y vamos a ver Lo que han dicho Los jugadores En las últimas horas Se han pronunciado Todos y cada uno De los protagonistas De este ascenso De la categoría Muchos de ellos Han hablado Vamos a ir Paso a paso Parte a parte Recordando Lo que se ha dicho Durante los últimos días Estamos emocionados Con compartir esta alegría Con toda la afición Con todo lo que nos han dado Durante todo el año Y sobre todo Por cómo lo hemos conseguido Yo creo que lo más importante Es los valores Que haya transmitido Este equipo Y estos jugadores Creo que Eso es lo que tiene que quedar Al final Los valores De los que hablamos Son la humildad El esfuerzo El trabajo Ir todo el mundo al límite Y la única manera De hacer eso Es ir Como tú decías Con el pasito a pasito Sabéis los vínculos Que me unen esta ciudad Y son muchos lazos Más allá de lo deportivo Y bueno Y era Para mí Un auténtico reto Yo le dije a eso Le dije a mi mujer Aquí nos tiene que salir bien Sí o sí No esperábamos Que nos saliese Tan 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 bien Pero La verdad es que Lo estamos disfrutando Felices por el ascenso Ha sido un año Muy largo Sabemos de la complejidad Que tiene ascender Y la verdad Que lo hemos conseguido Así que muy contentos Muy contentos Muy contentos Por como lo hemos conseguido Por el grupo de personas Que lo hemos conseguido Y en esta categoría Que en concreto Este año Era muy complicada Y muy felices Sobre todo Por mis compañeros Que desde dentro Sabemos el sufrimiento Que hemos pasado Durante el año Lo vivido ayer Pues como ya te puedes imaginar Es una cosa Que llevaba esperando Mucho tiempo Que soñaba con ellos Y bueno Pues al final Se ha conseguido Y pues contentísimo Como podéis ver Está todo el equipo Muy contento Por ese ascenso Más que nada Y la verdad Que disfrutando un montón En esta categoría Que está en igualada Lo sabíamos Que hasta el final Íbamos a tener que pelear Y bueno Al final Ha tenido recompensa Porque este equipo Como he dicho Se lo merece Pues muy contento aquí Ha acabado la temporada Pues magnífica Porque eso Ha sido una temporada soñada Y bueno Ya luego Dios dirá No sé dónde Voy a acabar Y pero bueno Como te he dicho Que aquí he acabado contentísimo Y la verdad Que ha sido un placer Esta temporada Estar aquí La verdad Que es imposible decir Que no estamos contentos Porque ha sido un año Un año duro Y que el equipo Ha trabajado Para disfrutar De esta hora Sí, se ha hecho esperar Pero lo bueno Se hace esperar Y creo que así Se ve mejor Bueno Decíamos que era poco Granadino Conseguir el ascenso En la primera oportunidad Y hemos tenido que sufrir Bueno De momento Vamos a pensar En disfrutarlo Y tenemos todo Bastante organizadillo Para el año que viene Pero de momento Hay que disfrutar Muy bien Está organizadillo Dice el director general Organizadillo Muy bien Ese era el ambiente Que se vivía en el aeropuerto La cantidad de mujeres Tened en cuenta Que las féminas Han entrado En trombas Y nos van a echar A los hombres A la calle Ellas Son unas grandes animadoras Son unas grandes Que además Sufren Van Los viajes Que hemos hecho Y ese gran equipo Femenino En la segunda división En la nueva categoría Muy fuerte Por cierto Este año El equipo de Roberto Valverde Que no puede estar En mejores manos Tenemos al amigo Pepe Maganaña Mariano Santos Estuvo también en Mallorca El jugador del Granada Amigo Antonio Rodríguez Almendros Que hizo un trabajo Tan extraordinario Fran Sánchez De la gerencia deportiva Macanás tiene una virtud Que es que sale En todas En todas Las fotografías Hay momentos Allí al final Al terminar el partido También detrás Estaba siempre detrás Ha hecho un trabajo Fantástico Pepe Yo creo que ha sido Uno de los grandes Aciertos este año Haber incorporado a Pepe A Macanás A la directiva Del equipo Tiene que hacer Un poquito más Hay que acercarse Más a la afición Más A la gente joven Que se sienta También la afición Tiene que echar una mano Yo creo que aquí Todo el mundo Tiene que poner de su parte Echar la mano Como jueves Tiene que echar una mano Yendo más al campo Y animado No ha tenido Sin el peraje Se le reganen las entradas No ha tenido Perdón de Dios Que yendo En la trayectoria Que ha llevado el equipo Hayamos llenado el campo Solamente en el último partido Y con unas entradas De nueve, diez Nueve, diez Yo le pido De cara a la gente Le pido al club Más cosas Más gestos Y más medidas Y a la también A todo el mundo Le pido un poquito Más de esfuerzo Por supuesto Yo creo que todos Todos tenemos que poner Vamos a volver A decirte que es que Venimos de un periodo muy malo Venimos de un periodo muy malo Haber sufrido mucho Haber visto mucha historia Y la gente que está sacrificada Ahora es el momento Ahora es el momento De tirar de la afición Ahora La afición está con él Ahora mismo ya Y lo que tienen que hacer Es para hacer Acercarse a ella Este año yo dejé Pero voy Eso es lo mejor Ahora Este año Pues seguramente Tengamos más socios Por el tema De lo que es la primera división Como ocurrió La primera vez Que también ascendimos O sea que hubo Muchos más socios Y además una cosa A verlo porque hay ilusión Hay ilusión Porque tenemos un entrenador Tenemos un equipo Tenemos Entonces Eso tira de la gente Claro Y no es mal Si nos desilusionan otra vez Cuando llegamos allí Nos hacen Ridículo Porque hay Esperamos que no Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Estos dos días Además Estos dos últimos días Desde el martes Que hacía años Que no lo veía Movilizar Iban verdaderas riadas De críos pequeñitos Cuando iba Pequeñitos La fuente de batalla Y llaman la novedad De hace De hace Exactamente Llaman la novedad A ver Ahora tiene mucho más mérito Todo lo que ocurra Porque estamos hablando Que a estos 18 años Y en el año 2011 Habían transcurrido 35 años Sin tener primeras Ahora ya hemos estado En primeras Nos hemos desencantado Nos hemos ilusionado Hemos tenido tiempo de todo Y dos años más tarde El equipo vuelve Ya no es tanta novedad La novedad No, pero la gente Como está diciendo El tema es que está Con esos niños Los abuelos Lo están llevando Están introduciéndolo Y eso Es una cosa Que es interesante Y de 15, 16, 17 años Eso es una maravilla Se ve un montón Pero que todos Tenemos que poner De nuestra parte El club tiene que hacer cosas Y yo creo que la gente También No podemos decir Oye no A nosotros siempre Que nos lo den No, no Hay que movilizarse También un poco Todos tenemos que poner De lo nuestro Yo espero Porque hay mucha gente Que ya está preguntando Oye la campaña de abonadas ¿Cuándo? ¿A qué precio? Bien, vale Espero que el club A ver Yo a esta gente La veo Si le podemos decir O podemos Analizar mucho Su gestión Y tal Ha habido cosas Muy bien hechas Cosas reguladas Cosas mal En lo deportivo Todo ha sido perfecto Porque al final De lo que se trata Ha de conseguir el objetivo Y a esta gente No se le puede poner En lo deportivo Ni el más mínimo reproche Con respecto al tema De abonados Yo lo veo Lo veo Sensato Hasta ahora Han sido sensatos En las cosas Que se han llevado a cabo No creo que a nadie Se le vaya la cabeza Y volvamos a la mejor época De Pina No, no, no El atraco De los mil euros De la primera temporada En primera Eso no se puede volver A producir Luis Porque entonces Si que es verdad Que yo te daré la relación Y diré Oye El club no está haciendo Nada de su parte Para que la gente Llegue en masa Al estadio A todo eso me refiero Acercarse más A la oficina Acercar a la oficina Tiene unos precios adecuados Ahora que tampoco Podemos pensar Que la gente se pueda pagar En la que piensen Que en Granada Van mucho en familia Van padres con hijos Y que si se los ponen caros Solo puede ir el padre A lo mejor Y cambiarse La entrada con el hijo En vez de ir juntos Entonces todo eso Todo eso es lo que tienen que pensar Hay una doble vertiente Hay una doble vertiente Luis Es decir Lo que no podemos Querer No, no Queremos Muy buenos fichajes Que nos traigan jugadorazos Pero yo quiero ir al fútbol Por 5 euros Las dos cosas a la vez No pueden ser A ver Porque es verdad Que la taquilla Y los abonos No forman No es la mayor parte Del presupuesto Pero una parte Del presupuesto Por lo tanto Todos tenemos que ayudar A un precio razonable Yo creo que hay que llegar A un punto exacto Y un equipo competitivo Que es lo que estamos pidiendo Nada más Y yo lo que sí quería decirte Yo quería decirte Con el tema De lo que está diciendo De que quiera ir la gente Con 5 euros Yo he tenido Dos desengaños Porque me gusta Todos los domingos Cuando nos juega Granada aquí Normalmente me voy a los pueblos Y he ido a un pueblo Que es por cierto Huétor Hablándolo claro Que el jubilado Pagaba 5 euros Muy bien Yo llegaba Me sacaba mi entrada Mis 5 euros Llega otro partido Que tenía cuando La sesión De los niños Del Granada Que eran 11 días Pero el perpetuo Es que eres jubilado Yo sí Vamos a ver Yo creo que estaba Todavía en la laboral El perpetuo se va muy bien Yo me jubilaron también Por enfermo Yo estoy enfermo Me gusta el jamón Y el vino Es una enfermedad Muy mala Pero en fin Que después El otro partido Me costó 8 euros Y el último partido Que fui Ya di la vuelta Con la moto Y me fui a mi casa 10 euros Le digo Mira usted 10 euros Estás de pie En una barra Y te pones El huestor Cubra 10 euros 10 euros Eso no es así No es legal La directiva Tiene que ser razonable Y todo el mundo Tiene que ser más De su parte Pero evidentemente No se puede pagar Lo que en tercera Ni tampoco en segunda vez Ni incluso Yo diría que en segunda edición Todo tiene su punto Todo tiene su punto Y ojalá que la próxima temporada Con una buena política Veamos el campo De los cármenes Siempre lleno Siempre lleno La transmisión de ayer Acabamos con una entrevista Al presidente Con unos buenos deseos De John Yang Unos deseos Que vamos a repetir De la mano De una gran firma De Granada Son las clínicas Granadinas de Confianta Hablamos de Dendadén Con esa sonrisa Recordamos lo que nos dijo El presidente de Granada Ayer al término De nuestra transmisión Con Dendadén Vamos a seguir con ello 100% profesionales En odontología Ser profesionales Es no regatear Esfuerzo alguno En favor del paciente Conocimientos Buena disposición Amabilidad En Dendadén Nos sentimos Y somos 100% profesionales No lo dudes Además ahora Te ofrecemos Un descuento especial Del 15% En implantología Y ortodoncia Y puedes pagarlo Hasta en 60 meses Sin intereses Dendadén Tus clínicas Granadinas de Confianta Dendadén 100% Granadinas Primero Volver a la primera Es solo el comienzo De cumplir nuestras promesas Aunque estamos celebrando La fiesta en el balcón Pero aquí estoy muy tranquilo El motivo De mantener tranquilo Es porque Sabe claramente Que es solo un comienzo Tenemos proyectos A largo plazo Y tenemos que conseguir Los objetivos Paso a paso Y lo que vamos a hacer Nuestro objetivo Es que Hacer esta ciudad Sea más fuerte Hacer este equipo Sea más fuerte Y combinado Con la cultura De cratada Quiero aprovechar Esta ocasión A decir a todos Que el objetivo Para la temporada Que viene Sería Permanecernos En la primera división Me ha gustado Totalmente Esta celebración Porque es la primera vez De mi vida Que puedo celebrar Esta cosa Con toda la gente Y este momento Es de Granada Muy bien Eso fue lo que dijo El presidente anoche Un objetivo claro Que es la permanencia En primera división Y le deseamos Lógicamente Que sea así Que todo salga bien En la próxima temporada Y que Y que volveremos A ver aquí Al Madrid Al Barcelona Al Valencia Y Ojalá Ojalá El rayo más cada onda Ya no No Déjalo Eso Ya está bien Vamos a ver Si aquí Cuando pasen Los Bilbao Valencia Madrid Barcelona Caen aquí Atlético de Madrid Como La época buena Lo digo Barça Madrid Granada Está aquí Muy bien Muchas gracias A todos Por acompañarnos En este día Señalado Feliz Contento Mañana seguimos Con más cosas Con más actualidad Les agradezco La atención dispensada Esa acogida Que tuvimos tan masiva En el día de ayer Y con la alegría De lo vivido Nos despedimos Hasta mañana Muchísimas gracias A todos A todas Y buenas noches Más actualidad Los Bilbao